Bailando gano la guerra Los cromosomas Si no sabes bailar no te quedes mirando Muévete como si te estuvieran electrocutando La coreografía no es compleja Baila como si te estuvieran picando Un millón de abejas La energía de tus brazos nadie la gobierna Hoy lo que tienes son dos culebras por piernas Hoy el lenguaje corporal es nuestro idioma Hoy la columna vertebral está hecha de coma La comida chatarra tu piel está escupiendo La grasa de tu cuerpo quiere salir corriendo El suelo pide que lo invites a un duelo Porque para él nuestros pies son caramelos Mueve la masa de toda tu fortuna Si yo te muevo el hoy el suelo te traga de una Siento la tierra Bailando gano la guerra Mi cuerpo siente si te siente la tierra Cuando mis pies le salen piso Siento la tierra Bailando gano la guerra Mi cuerpo siente si te siente la tierra Cuando tus pies empiezan el piso Hoy es el día en que nacemos de nuevo Tus neuronas moralistas yo las muevo Con los pies, golpeando firme y preciso Hasta que el cuerpo relate lo que nos cuenta el piso Con los pies, golpea fuerte en el suelo Hasta que despiertes a tus catarabuelos Golpea duro con los pies Para que al fin en el campo, prueba café Con los pies se nutren los consuelos De toda la vida que se desangran en el suelo Golpea duro con los pies Puedes vivir pisando mierda Porque el suelo te acompaña Aunque ganes o aunque pierdas Golpea duro con los pies Camina por el borde Aunque seas la nota discordante Entre todos los acordes Golpea duro con los pies Bailamos sin preocupaciones Porque el suelo se sabe Bienvenidos a las canciones Siento la tierra Bailando, bailando la guerra Mi cuerpo siente, siempre siente la tierra Cuando mis pies están en el piso Siento la tierra Bailando, bailando la guerra Mi cuerpo siente, siempre siente la tierra Cuando mis pies están en el piso Si siembras movimiento, bailan los cultivos, las piernas se ponen fuertes porque el suelo es nutritivo, baila, golpea el suelo, sacude lo negativo, hoy todos los muertos regañan a los vivos, solo lo que hice mal, bailando lo mejoré, la historia de mi baile la cuento con lo que es, la percusión pregunta y el cuerpo quiere contestar, el que se mueve bien con la boca no tiene que hablar. Siento la tierra, bailando, bailando la guerra, mi cuerpo siente, siente, siente la tierra, cuando mis dientes están en piso, siento la tierra, bailando, bailando la guerra, mi cuerpo siente, siente, siente la tierra, cuando mis dientes están en piso.